La foto, Ana, mucho gusto. Gracias, Skabeche. Gracias por la foto y los videos. Mucho gusto. Gracias. Bye. ¿Qué parió Skabeche? ¿Qué más falta? ¿Y el bananero dónde está? ¿El bananero está aquí arriba? Es ese. Ah, vale. Sí, es que a ver si viniera a Dross algún día. ¿Cómo? Dross. Ángel, David, revía Dross. Los videos de las personas. Ah, sí. Estoy acostumbrado aquí. Gracias por dormir de acá. Sí, ya han sido ver a Dross. Un saludo para el Dross. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Sí? ¿Eh? No, Margie. No, Margie. Se van a ver en persona. Vengo de Ana de Bol. De... Ana de Bol. Y Skabeche y que parió. ¿Qué pasa? ¡Bananero! Felicidades, se me ha acabado la pila. No, puede ser. Ah, quiero buscar donde me pongan a descargar mis sales. ¡Bananero! ¡Bananero, tomar esta! Sí. ¡Bananero, felicidades por tu video. Sí, eso. Felicidades. Gracias, papá. De nada. Un saludo desde México. ¡Aguante México, cabrones! ¡Gracias! Hasta que por fin tengo un saludo del bananero. ¡Bananero! ¡Bananero! ¿De dónde vienes tú, bananero? ¡Puedo chupar la pija! ¡Jajaja! De Argentina, ¿verdad? ¿Eres de Argentina? ¿Eres de Argentina? ¿De dónde? ¡Americano! ¡Americano! ¡Uruguay! ¡Uruguay! Saludos desde México a Uruguay, bananero. Gracias. Ahora sí. Gracias, bananero. Saludos desde México a Uruguay. ¡Gordo, vale! Y yo me retiro. Perdón. Lo contrario, esta pila se ha acabado. Esta es mi última emisión de YouTube por el momento. Pero, esta era al pendiente de todos los youtubers. Si alguien viera mi canal, se los avisaría de cuenta. Pero por ahora, esta pila se va a acabar. La transmisión se acabará en 3, 2, 1...